Oh, blanca Navidad, sueño, y con la nieve en derredor, blanca es mi quimera, y es mensajera, de paz, y de puro amor. Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño, y un cantar, recordar tu infancia podrás, al llegar la blanca Navidad. Oh, blanca Navidad. Sueño, y con la nieve en derredor, blanca es mi quimera, y es mensajera, de paz, y de puro amor. Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño, y un cantar, recordar tu infancia podrás. Al llegar la blanca Navidad. Oh, blanca Navidad. Oh, blanca Navidad. Oh, blanca Navidad. Gracias por ver el video.